hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno amigos antes de que comience el vídeo quería decirles que tengo habilitada la opción de miembros en el canal pero todavía no tengo ningún miembro en el canal así que a la primera persona que se haga miembro le voy a mandar solicitud y si tú no tienes para hacerte miembro pero quiere que yo te mande solicitud lo único que tienes que hacer es ser activo en el canal y comentar cada vez que yo suba un vídeo bueno amigos ya cambiando de tema vayamos a lo más importante que es la nueva sensibilidad que les traigo en el día de hoy esta sensibilidad sirve para todos los dispositivos y para todos los modos juegos también sirve con dpi y sin dpi el consejo que yo les doy es que practiquen bastante con esta sensibilidad para que puedan sacarle el máximo rendimiento también me gustaría que me comenten en qué celular juegan para poder traerles una sensibilidad personalizada y Asesinato Cuádruple Asesinato Doble Asesinato Triple Dirígete ahí Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Asesinato Cuádruple Primera Sangre Asesinato Doble Asesinato Triple Asesinato Cuádruple Primera Sangre Asesinato Doble Asesinato Cuádruple 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 Asesinato Cuádrupleple Asesinato Cuádrupleple Asesinato Cuádrupleple Asesinato Cuádrupleple Asesinato Cuádrupleple like y suscríbete y nos vemos en un próximo video.